Hamburguesas en la Ciudad de México hay muchas, muchas de verdad. Hay franquicias mexicanas, hay franquicias gringas, hay de todo para que tú te puedas echar una buena hamburguesa. Pero miren, algo que siempre me pasa es que caminando en el centro histórico de la Ciudad de México, no sé por qué, pero siempre me encuentro unas que se llaman Pirates Burger o Pirates Burger. Estas hamburguesas siempre están en el centro histórico, hay muchísimas sucursales, casi siempre se destacan por tener piratas fuera de su local. Yo la verdad es que nunca había entrado a uno de estos locales, siempre era como de... Pues ahí vienen hamburguesas, ¿cómo estén? ¿Quién sabe? Y si tú eres una de estas personas que también dicen, Migue, yo también nunca he entrado a esas hamburguesas, no sé qué sepan, por favor ve. Pues mira, hoy tienes suerte, porque el día de hoy vamos a ir a comer a Pirates Burger. Así que muchachos, no me queda nada más que decirles que... ¡Hola muchachos, sean bienvenidos a este sub bonito canal! Soy el Capitán Garfield. Mira, lo bien feliz que anda con su pirata. Ya que tomo la foto. Miren muchachos, de estas hamburguesas creo que muchas personas las hemos conocido, están por todo el centro histórico, de hecho ahorita nosotros nada más en lo que veníamos caminando, ¿cuántas nos encontramos a par? Tres barcos de piratas donde venden hamburguesas, el tesoro del pirata. Oye, gordito, ¿pero tú por qué fue que dijiste, esas hamburguesas hay que grabarlas? Me llamó la atención por los piratas que tiene y por la decoración, se me hizo como si estuviera en un barco pirata comiéndome una hamburguesa. Ahorita me hiciste recordar cuando nos fuimos a Acapulco de luna de miel, en el barco que íbamos a dar ahí en el recorrido, andaba uno vestido de pirata y me dice, haga de cuenta que usted me quiere matar, yo voy a matar a su esposo y usted, órale pues, y lo agarra del cuello y le pone aquí la espada, y yo más me quedé así viendo, ahí tenemos la foto. Pero como que a mi papá le gustan mucho los piratas, mamá, porque también, yo me acuerdo que también tenemos una foto donde está Tavo, esto y yo, y también en otro barco que estamos con un pirata. Ah, sí, es cierto. Sí, como que le llaman mucho la atención los piratas. Tenía un amigo en paz descanse que también le puso el pirata. Ah, sí, es cierto. A un amigo que tenía, que ya falleció, también le puse el pirata, no sé por qué, pero como que tenía forma de ser pirata y andar en el mar. Nada más que él andaba en el mar, pero de coche. Miren muchachos, nosotros para que vieran más o menos la variedad del menú que hay, pedimos tres hamburguesas diferentes. También así nos vamos a dar una idea más de lo que, pues, de lo que podemos comer aquí. Yo me pedí, por ejemplo, yo me pedí una que trae tocino y salsa barbecue. Creo que, miren, siempre me gusta esa combinación. Vamos a ver qué tal. Mi papá se pidió una más especial. ¿Qué te pediste tú, gordito? Yo me pedí una que viene acompañada con carnitas. Yo nunca la había probado, pero hoy lo voy a probar. Aparte tocino. Tocino. No, queso parmesano. Ah, queso parmesano y carne de res también. A ver, abrela, gordito. Vean, carnitas encima, dos carnes, cebolla morada y tomate, lechuga romana y pepinillos. Y toma a mí, ¿por qué escogiste la tuya? ¿De qué trae la tuya? A mí trae champiñones, queso manchego y unas papas que vienen con hierbas tan ricas. Le doñaron de hierbas a esta mercancía. Dentro de las opciones que tienes en el menú, te dicen así de, si quieres hacer la combo. Sí, aquí está el menú, miren. Aquí dice, si quieres hacer la combo, miren, el de 110 gramos, carne de 110 gramos, te sale un precio. Y luego va subiendo conforme el gramaje de la carne. Y al final, la más grande, que es la que tiene mi papá, es de 220 gramos. Yo pensé que le iban a dar una hamburguesota así, gruesa. Pero no, ya vimos que le pusieron dos carnes de 110 gramos. Vamos a darle una probadita a ver qué tan rico sabor tiene. Andale, chiquito. ¿No sabe mal? ¿Eh? ¿No sabe mal? Tiene buen sabor. A ver, mami, te toca probarla, tu hamburguesita. A ver, me toca probarla. Champiñones, carne de hamburguesa, queso manchego. Sí, como dijo tu papá, no sabe mal. A mí me gustan mucho los champiñones. Me dan buen sabor. A ver, lo único que falta de probar la suya soy yo. Miren, aquí se ven claramente las dos carnes que lleva la hamburguesa. A ver qué tal, ¿eh? ¿Qué tal chile picante o qué? Pues sí, no sabe mal. Miren, les voy a ser bien honesto. Cuando le mordí a la hamburguesa, sentí un sabor medio rarito ahí en la hamburguesa, que yo dije así como de, algo está mal aquí, ¿no? Yo pensaba que era la carne, así como que la que me hacía decir así como de, no tiene tanto sabor, algo me falta. Pero después ya probé ahorita la hamburguesa de mi papá y la de mi mamá. Y la verdad es que las de mi papá y la de mi mamá están bien ricas. Tal y como lo dijo mi mamá, la de champiñones le da mucho saborcito a la hamburguesa y se siente fresquecito. Y la de mi papá sabe a pura carne macizo, bien sabroso. A mí ya me di cuenta entonces que es lo que tal vez no me agradó tanto. A mí lo que no me agradó tanto fue justamente la salsa barbecue que le echan encima. O sea, tal vez la salsa barbecue que tienen aquí, para mí no fue tanto de mi agrado. Pero la verdad es que así solo la hamburguesa no sabe tan mal, ¿eh? O sea, tampoco es como que les voy a decir, no, no, ¿sabes qué? Sabe horrible, no me lo voy a comer. No, la verdad no. Solo me dio un sabor diferente. Te dio un sabor diferente a las hamburguesas que has probado. Eso, la mayonesa, los pepinillos, le dan como un toque diferente. Y a lo mejor habrá personas que no les guste, pero para mi paladar, están buenas. Yo, por ahí, debe haber personas que a lo mejor ese tipo de hamburguesa no les guste. Miren, y para prueba de lo que les digo de que las de mis papás están buenas, ve, mi mamá ya se la va a acabar, ¿eh? Es que tú estás hablillable. Y yo estoy como y como. Miren, y aquí está el dato justamente, vean. Vean el tamaño de la carne. Esta es la carne de 110 gramos. Si ustedes la piden así de 220, pues obviamente como están viendo aquí, les van a dar doble carne. Y ya si piden la de 190, pues no sé qué vaya a pasar. Si piden la de 190 va a ser mucho más grande. No, pues si esa es la que se supone que la suele la más grande. Pero si piden más grande la hamburguesa, mucha carne. Por la, yo digo, por las carnitas, no, ya es triple carne. No, pero, bueno, el papa tal vez es triple carne casi casi. Por las carnitas. Ya, el chiquito. Eso sí, miren, algo que la verdad es que está bien, me parece de buen precio, es que miren, por ejemplo, la mía que es de 220 gramos, o sea, que trae doble carne con papas y refresco, que es un refresco, pues más o menos mediano, de buen tamaño, que sobre todo lo importante aquí que es de refil, la mía costó 171 pesos, ya todo el combo. Ahora, eso es considerando que yo pedí la hamburguesa de doble carne y toda esta cosa. Si piden una, por ejemplo, como la de mi mamá, que fue nada más una carne de 110 gramos, la de mi mamá, igual en combo, costó 129 pesos. Y por último, obviamente, aquí el consen, o sea, mi don Alvarito que viene feliz, que él dijo, vamos a ese restaurante a comer. La hamburguesa de mi papá de 220 gramos, igual, o sea, doble carne, esa que trae carnitas y todo, cuesta, esa cuesta 199 pesos. De igual forma, con sus papas, con su refresco de refil y todo. La verdad es que miren, un precio a mí no se me hace así como de exorbitante, caro, ni tampoco se me hace así como de, ni tampoco les voy a mentir con que son las más baratas del mercado. Pero me parece que son un precio bastante competitivo. Que la verdad es que McDonald's o cualquier otra empresa que también se dedica a las hamburguesas, así como franquicia, tienen más o menos el mismo precio. Por ejemplo, el refil te ayuda bastante a la hora que comes, porque si tomas agua, puedes tomarte los vasos de agua que tú quieras. Si tomas refresco, también te puedes tomar los vasos que tú quieras. No hay límite, entonces, por el precio, yo digo que está más o menos bien. Y el sabor que tiene la hamburguesa, entonces, está bien, está suave, no hay ni por dónde procesarle. Diles, ¿qué pasa, gordito? ¿Qué acaba de pasar? Muy importante, que estamos comiendo nuestra hamburguesa. Y de repente, en la máquina de refrescos, abajo tiene unas puertitas. Aquí se ven, aquí se ven. Y miren, ¿qué creen? De repente se abrió una, así de golpe, y no hay nadie. ¿Será que los piratas andan sueltos? Ahí se los deja a ustedes. No, ya me está dando miedo. Los espíritus maquiavélicos andan persiguiendo a don Alvarito, ¿eh? Y mira, si tú eres de los que están diciendo ahorita, no, amigues, se ve una carne muy chiquita, yo les voy a ser bien sincero, así como les fui sincero con lo del barbecue, les voy a ser otra vez bien sincero. La verdad es que yo con esta hamburguesa que pedí la de dos carnes, con sus papas y su refresco, yo me siento satisfecho. Yo a este momento estoy bien. Y eso que no desayuné nada, ¿eh? Ya van a dar las 2 de la tarde aquí según mi reloj, y yo no había desayunado nada. Yo estoy súper bien. O sea, yo ahorita que ya comí, ya fue como de... quedé rico. Tal vez el único que ahorita diría, bueno, sí me he hecho es un heladito, pero de ahí en fuera, si ustedes me preguntan si me volvería a pedir una hamburguesa, no, yo no. Yo con esto ya quedé bien. ¿Tú, Gordito, qué tal? No, yo quedé bien. ¿Las señas finales de tu hamburguesa qué tal? Yo quedé muy bien, tengo buen sabor en la boca, lo único que voy a ir a rellenar mi vasito, porque pues tú sabes que es tanta carne que venía, pues haces él. Hay que tomarse otro vasito de refresco. La caminera. La caminera. Nos vamos a llevar la caminera. Y muchachos, pues yo voy a poner mi refresco. Se le cayó ese pedacito de carne a tu papá. Esto lo tengo grabado. Tú, jefis, mientras vemos a mi papá de fondo rellenándose su refresco, ¿qué tal? ¿Cómo que reseñas finales de tu hamburguesa? Ah, yo sí me gustó. Quedé también satisfecha. Yo sí me había comido una papayita con yogur. O sea, tú sí habías desayunado ya papayita con yogur. Ajá. Pero sí queda de bien. Bien, a gusto. Sí, a gusto. Ya con el agua creo que me estoy empanzonando. Y papas, gracias. Hacemos la paz. No temen. Yo como reseña final, además de que la hamburguesa me pareció bastante llenadora, bastante bien. La otra reseña final que les voy a decir es que, miren, la verdad es que al final la hamburguesa sigue estando rica. También adentro traía unas cebollitas que traían como pimientos o como chilitos que la verdad es que le daba muy buen sabor. Ya mientras más fui comiendo, más me fue agradando la hamburguesa. De principio fue como de... Sabe raro. Pero mientras más comía, me agradó. Me agradó. O sea, al final terminé muy feliz comiendo aquí. Yo la verdad les voy a ser sincero. Yo sí regresaba a comer algún otro día que me encuentre aquí en el centro histórico y se me antoja una hamburguesa. Yo también regresaba, miren. En serio que el sabor de la que me comí me deja buen sabor. Todo, todo en orden. Además, por el precio que pagamos, miren, pues mira. Lo pones al revés. Ay, cierto, estaba bien. Además, por el precio que pagamos, miren. ¿Cuánto pagamos al final? ¿500 pesos, no, de los tres? No volvería. ¿A poco no volverías? No se me hace... No se me hace así que digamos... Pigo, por lo que nos comimos, fueron 499. ¿500 pesitos? 500 pesos para tres personas. Pigo, no es que digas, ay, qué exagerado está el asunto. Pero hay diferentes opiniones y ahí pueden dejar la de ustedes. Y miren, yo sé que muchos de ustedes tal vez van a decir, Migue, pero pues eso mismo nos gastamos nosotros si vamos a McDonald's, si vamos a Burger King. Sí, totalmente entendido. Solo que la gran diferencia es que Pirates Burger es una empresa mexicana. Y creo que, miren, hay que dejar ese tabú de que un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano. Y mejor hay que apoyar a empresas totalmente mexicanas hasta que crezcan, muchachos. Dos horas después. Muchachos, pues la verdad yo me voy feliz. Feliz y contento. Me gustó, me agradó. Creo que es un buen lugar. Además de que, miren, al ser una empresa 100% mexicana, para mí vale doblemente el apoyo. Ahora venimos aquí ya por el centro histórico de la Ciudad de México caminando de nuevo. Ya venimos nada más aquí, ya de camino al cochecito para irnos. Porque la verdad es que el centro histórico de la Ciudad de México es un desastre el día que vengas. Siempre hay un montón de gente, siempre hay un montón de coches, nunca hay donde estacionarse. Así que ya, ya vámonos de aquí. Parece mentira, pero es cierto. La ciudad ha crecido bastante. Por eso aconsejamos que si vienes, pues hay que venir a lo que vienes y vámonos. A menos que vengas a disfrutar los museos o que vengas a ver estos edificios. Centro histórico. Estos edificios que ya se hacen de mucho tiempo. Son edificios muy viejos y la arquitectura está muy bonita para venir a disfrutarlo. Y si no, pues también el centro, el Zócalo. El Zócalo, pues otra cosa que hay que admirar. Pero tenemos muchas cosas aquí en México que debemos de venir a ver, a disfrutar. Porque solo en México las encuentras. Pues ya nada más despídete, ¿correcto? Bueno muchachos, pues miren, otra aventura más con Miguelito. Yo me despido, soy Don Álvaro. Y nos vemos en otro video. Mami, te despídete también. Hola, pues nos vemos en un próximo video. Y no se pierdan de veras la oportunidad de venir a disfrutar aquí todo. Las maravillas que tiene México de este centro histórico. Y gracias Miguelito por invitarnos a comer unas buenas hamburguesas. No gordito, pues si tú fuiste el que lo recomendó, tú fuiste el que dijo vamos a comer ahí. ¿Es el que pagaste? No hombre, yo pagué. Por eso le digo que gracias Miguelito, gracias Miguelito por habernos invitado. Yo la recomendé, pero yo vine a disfrutar lo que Miguelito nos invita en familia. Además ama, ¿a quién es el que le encantan los piratas? A tu compañero. Es que a lo mejor mis ancestros fueron piratas y yo no me daba cuenta. Muchachos, ya estamos en casita, ya llegamos aquí. Miren más a gusto, más tranquilitos. Y ahora sí, es momento de agradecerle a los miembros del canal. Muchas gracias al buen Enrique León, a Adalberto Alvarado y a su esposa Ceci, a Coco Vélez Zeta, a Nelson Zúñiga, a Brenda Rosales Robles, a Gina Hernández, a Quique Hace, a Sinister Uno, a Daniela Mogollón, a Brenda Rosales Robles, a Sinister Uno, a Daniela Mogollón, a Místico Sea, a Luis Fernando Sarazúa, a Jorge y Elisa Ciscar, a Rosy Lara, a María José Santos, a Julieta Bendaño, a Henry Soch, a Ricardo Camacho, a la familia Pechan, a Mr. Squeeze Boxman, a Carlos Limón, a Jessica García, al buen David Herrera 25, y sobre todo, muchas gracias a la nueva miembro del canal, nueva miembro, ven aquí dice, hace tiempo que se suscribió, un día. Muchísimas gracias, Lucero Plata, muchas, muchas gracias por apoyarme de esta forma a ti también. Gracias por volverte miembro del canal, de verdad, muchas, muchas gracias. Agradezco mucho cuando se vuelven miembros del canal, porque me apoyan de una forma diferente que se agradece mucho también, la verdad. Muchas veces se llega a creer que es así como de, no, 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 es que tú eres youtuber, ganas mucho dinero, pero, pues no. Comúnmente es así de que tu video llega a 100 vistas y tú estás así de... En los billetes. Si ustedes se quieren volver miembros del canal, se los agradecería mucho. La forma de hacerlo más rápido es aquí abajo en la descripción del video. Van a encontrar un link que los mande directamente a donde se pueden ustedes volver miembros del canal. Por el momento no me queda nada más que decirles más que muchas gracias por haber visto este video. Si me regalan un like y un comentario, me apoyan muchísimo también. Es algo bien sencillo, es algo bien fácil y que con eso apoyan demasiado. Por el momento muchas gracias por haber visto este video. Ándense con cuidado, cuídense mucho y no lo olviden. Yo soy Migue, ustedes que están viendo este video son los mejores y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Y antes de despedir el video, miren, escuchen esto. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero a veces hay un sentimiento que todas las personas tenemos de no ser suficientes. Sentimos que no somos lo suficientemente buenos para algo. Sentimos que no somos suficientes para algún trabajo, para alguna persona. Dejemos de hacernos menos, muchachos. Dejemos de pensar que no somos suficientemente buenos para algo. Tú que estás viendo esto y tú que a veces te haces menos que los demás. No, de verdad. Cada video yo termino diciendo que eres el mejor porque de verdad lo creo. Ánimo. ¡Suscríbete al canal!